Hemos detenido a dos personas, a dos mujeres, como autoras de los delitos de robo con violencia y un homicidio doloso. En Torre Pacheco ha tenido lugar uno de los casos más extraños a los que se ha enfrentado la Guardia Civil en los últimos meses. Y es que un hombre apareció en una carretera sin poder explicar qué le había pasado y que luego murió en el hospital a los dos días. Bueno, la operación Chavito se inicia a consecuencia de recibir noticias de que pudiera haber una persona que ha sido objeto de un robo y que posteriormente falleció. Ocurrió en las cercanías del cementerio de la pedanía del Mirador, en San Javier, y fue a mediados de febrero. El hombre, de 83 años, apareció desorientado en una carretera. Un conductor llamó al 112, se lo llevaron al hospital, en Los Arcos, y murió dos días después. Pero nadie denunció nada. Fue después, a la Guardia Civil, cuando comenzó a investigar. Es decir, encontrar a una persona que responda a esas características, que haya fallecido en las fechas en las que nos dice. Y bueno, una vez encontrada, procede a la exhumación del cadáver, se obtienen más datos. La exhumación, digamos, que también es para obtener pruebas, pero otro de los objetivos es la comprobación de los hechos. Pronto se le puso nombre a esta historia, a este señor fallecido. Se llamaba Ramón Conesa, pero le decían el Chavita. De ahí que esta operación se llame Chavito. Ramón vivía solo en este bajo de Balsicas. Era, según sus vecinos, un hombre un poco descuidado en ciertos aspectos, pero no era mala persona. Como tenía su pensión, era independiente de sus familiares. ¿Sabes qué le pasó? Se lo encontraba mal, se lo llevaron a no sé cómo, al hospital, que es lo único de él. Y apareció a los dos días. Sí, venían dos muchachas con un coche blanco y venían muchas veces y se metían ahí. Primero, una, luego a la coche. O sea, que él no era la primera vez que se veían. Las muchachas yo creo que eran las mismas, yo creo que no, que ya lo habían hecho una vez. Viven al lado sus dos tíos y todo eso, pero él tenía su paga, tenía eso. Él tenía dinero ahí, supuestamente, pero no sé. ¿Y por qué vivía en el bajo ese? Pero no tenía otra cosa para donde viviste. Había la cartera de un jollo a un millón de 50 años, más o menos. Vamos a tratar de hacer el recorrido desde donde vive el Chavita, de donde vivía, hasta donde fue encontrado. El trayecto es de aproximadamente unos 12 kilómetros y cruza dos municipios, quedando al otro lado de la autovía. Al parecer, dos mujeres lo habían recogido en un coche. Quien lo dejó allí se aseguró que un octogenario lo tuviese más que difícil para volver a casa. Bajo promesa de favores sexuales, lo montan en el vehículo, lo llevan a una zona aislada y utilizando, es un modus operandi que ya habían utilizado en otras ocasiones, medicamentos, pues lo adormecen y efectúan el robo. Esta persona va andando, va en malas condiciones y un usuario de la vía lo detecta y efectúa una llamada al 112, se persona a una ambulancia y es derivado al Hospital de los Arcos. A partir de ahí, bueno, pues es tratado como un paciente normal, pero claro, es que en realidad nadie sabe lo que ha pasado. Esta persona no se puede, básicamente no puede contar nada de lo que le ha sucedido. Bueno, pues los testimonios recabados por este teniente y su equipo de policía judicial apuntaban a que dos mujeres con frecuencia buscaban a Ramón. Una es una española de 26 años y la otra una marroquina de 22. Al parecer, son las que ofrecían sexo por dinero a este hombre, es decir, algunos tocamientos a cambio de algo. O algunas vecinas de las detenidas, pues no tienen una buena imagen de ellas. Porque no nos extraña nada ella. Porque ya son gentuza. Gentuza. No se le puede decir la cosa. Si dice, yo he oído decir que están sobre un año así, con el hombre ese. También he oído decir, que no sé si será verdad o no, que ahora está mal, también con otro. En los registros de las casas se hallaron medicamentos que pudieron ser usados para adormecer al chavita y así poder robarle un modus operandi que también se ha probado con otro vecino de los Alcáceres, como decía esta señora, y que a parecer también sufrió. Y que la Guardia Civil ha podido asociar al caso del fallecido. Un caso difícil y duro.